Himno a mi corazón Sobre la palma de mi lengua Pido el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que en justicia me une amor La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza Que inclina a mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo debo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Por felicidad Yo canto Oh, oh, oh Nada me abruma ni me impide En este día Que te quiero amor Naturalmente mi presente Busca florecer de adoro Nada y que nada prohíba Ya te veo andar en libertad Que no se rasgue como se da El clima de tu corazón Nadie puede dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Tras haber cruzado la mar Te seduciré Ponlo por amor Yo canto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soltate el pelo con el amor Soltar el brillo Soltar la belleza De tu pelo con el amor A ver, chicas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Muy bueno, chicas Vamos a la ropa de mañana, eh Vamos ¡Guerda! ¡Vamos!